Nunca más tendrás mal olor en los platos con este jabón de fregar o lavaplatos. Además de que el dinero te va a rendir más ya que comprarás menos jabón. Todos estos trates que ven están sucios y con un fuerte olor desagradable a huevo. Si voy a comer y me da ese olor puedo hasta dejar la comida. Por esta razón tuve que buscar una idea para quitar el mal olor rápido. Ya que este jabón bola azul que les muestro no estaba funcionando. Busque un pote de refresco que ya iba a botar y le quité la etiqueta para que en casa no se vayan a confundir. Nunca dejes un envase con su etiqueta original cuando vas a echar algo diferente. Luego de tener mi pote ya listo y sin ninguna etiqueta como les dije, voy a echarle un poquito de agua. Ustedes le echan dependiendo la cantidad que vayan a hacer. Para esto no hay que tener medidas. Recuerda dejarme tu nombre en los comentarios para mandarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Chiqui desde República Dominicana y Paz Moreno desde Nicaragua. Dios les bendiga. Gracias por ver los consejos. Lo que le estoy agregando ahora es un poco de cloro. Este no debe faltar ni ser sustituido. Y por último vamos a agregarle jabón líquido. Ese que usan para fregar pero que aún usándolo le queda mal olor a los platos. Este se va a diluir y no estará tan concentrado y aún así funcionará mucho mejor. A la tapa del envase que ya tenemos con la mezcla, vamos a calentar un plano y le vamos a hacer un agujero en forma de cruz. Para que cuando lo volteemos no se bote todo. Vamos a taparlo y para tratar de mezclarlo le ponemos un dedo arriba donde está el agujero y batimos muy bien. Hazlo en casa para que veas que no te vas a arrepentir. No solo lo puedes usar para lavar los platos sino también la estufa y toda la meseta. Y así nos queda nuestra mezcla. Diluida pero más efectiva. Ustedes ven que quedó verde pero al rato se le pondrá blanca totalmente. Algo adicional que yo le hice fue ponerle el nombre de lo que hay dentro del pote, que es lavaplatos. Aquí les muestro cómo lo hice. Busquen una cinta adhesiva, porque debemos ponerle junto con el nombre ya que este pote estará en la cocina y se puede mojar y dañar. Pero si crees que es seguro tenerlo en casa sin nombre, lo puedes dejar así. Les cuento que desde que hice esto en casa, ya me da igual que mi esposo haga los huevos blanditos o aguados como yo le digo. Antes me molestaba por el mal olor que quedaba en los platos y no encontraba cómo quitárselo. Pero ahora él disfruta de sus huevos sin que me dé mal olor. Y les digo porque esté diluido no es que usarán mucho. Con solo un poquito pueden lavar muchos platos. Así tengo mi lavaplatos y también guardo el otro, para ir llenando cada vez que se termine. No puedo decirte cuánto te durará porque depende con qué frecuencia lo hagas. Ahora lavo mis platos y casi todo en la cocina con este jabón y no siempre tengo que comprar lavaplatos. Espero que te haya gustado. Dios te bendiga.